Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 MB reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. La quinta ruta BTT Villa de la Roda era presentada en la tarde del martes por el concejal de deportes Eduardo Sánchez y el tesorero del club BTT Bois Obrao Fernando Valeriano. Para esta edición se ha preparado un recorrido rápido y divertido que pasará por los parajes más vistosos del municipio. Esta prueba deportiva se celebrará el próximo domingo 3 de febrero saliendo de la Caja Blanca a las 10 de la mañana. La carrera tendrá como hora de salida las 10 de la mañana del próximo domingo 3 de febrero desde la Caja Blanca. Tendrá una distancia de 42 kilómetros en su recorrido largo y de 27 kilómetros en su recorrido alternativo. Los parajes por donde discurre la prueba son Casa Taberneros, Quitapellejo, Casa Bello, San Rafael, El Carrasco, El Concejo, Villa Remedios y Olla Morena, entre otros. La Villa de la Roda disfrutará de su segundo año dentro del circuito BTT de la Diputación Provincial de Albacete. Es en su página web donde deben inscribirse todas las personas interesadas, www.circuitobtt.com. Dentro de la programación de esta prueba cabe destacar la entrega de premios el mismo 3 de febrero a la 1 del mediodía, así como el desarrollo del segundo concurso fotográfico con la Asociación Panorama. El circuito preparado para este año es totalmente diferente al del año pasado. Hemos trabajado para hacer una carrera muy rápida y muy divertida, con continuas subidas y bajadas. Hemos sacado sendas nuevas y la ruta discurre por parajes muy vistosos. La recomendamos para cualquier aficionado al BTT. El corredor va a encontrar zonas muy rápidas, algún repecho duro, alguna bajada técnica, sendas para el disfrute, zona de toboganes y, sobre todo, un nivel bajo de peligrosidad. En el kilómetro 17 hemos preparado un habituallamiento de tipo sólido y líquido y a la llegada en la Caja Blanca se va a preparar un gran aperitivo. El concejal de Deportes, Eduardo Sánchez, hizo hincapié en la llegada de corredores de relieve como Diego Millán o Paco Mancebo, profesional de la bicicleta que ha disputado la Vuelta a España y el Tour de Francia. Además, resaltó la posibilidad de realizar un recorrido alternativo de 27 kilómetros destinado a promover la participación popular. Me gustaría hacer una mención de reconocimiento y agradecimiento al club BTT Boisobrau. Este club se viene consolidando desde su creación en 2008 como un club numeroso que acoja a muchos aficionados al ciclismo de montaña y sigue en su objetivo de promocionar esta disciplina deportiva. Por lo que quiero agradecer al club, a su nueva directiva, a su trabajo de promoción y su capacidad organizativa y animarle a seguir en su empeño contando con el apoyo del Ayuntamiento de La Roda. En el folleto informativo que se puede consultar en la página de la Diputación Provincial encontramos no solo información de la quinta ruta BTT Villa de La Roda, también se destacan los lugares y productos típicos, buscando dar impulso a turismo aprovechando la llegada de gran número de personas a nuestro municipio.